Que aprobé la verga y eso me gustó, la tenia bien corta, el culo me partió, gracias a Curiata Me duelen las nalgas, el uno diez, tu pito es un millón, lo quiero conmigo hasta que salga el sotito Valenciaga, pa' ti son mis nalgas Que aprobé la verga y eso me gustó, la tenia bien corta, el culo me partió, gracias a Curiata Me duelen las nalgas, el uno diez, tu pito es un millón, lo quiero conmigo hasta que salga el sotito Valenciaga, pa' ti son mis nalgas Que aprobé la verga y eso me gustó, la tenia bien corta, el culo me partió, gracias a Curiata Me duelen las nalgas, el uno diez, tu pito es un millón, lo quiero conmigo hasta que salga el sotito Que salga el sotito Valenciaga, pa' ti son mis nalgas